¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy César García Ochoa, entrenador de ajedrez, y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el estudio de las aperturas, sí, en la época actual. Bueno, algo muy importante es resaltar que, bueno, estamos en una etapa más tecnológica en esto del ajedrez, y bueno, anteriormente, anteriormente, el estudio de las aperturas, ya cuando uno dominaba los principios de apertura y ya quería uno jugar de manera teórica, bueno, pues existían principalmente libros, libros que, por ejemplo, nos podían hablar de una defensa, y traía la defensa, conseguíamos en una librería este tipo de libros, y bueno, y ahí nos venía con sus variantes, y nos explicaba cómo jugar cada parte de las variantes que se presentaba en una defensa, sí, entonces, otra, otra parte, no, aparte, aparte de así venían estos libros, y ahí uno estudiando, no, y tanto desde una variante con el caballo aquí, hasta poder llegar a hacer, por ejemplo, partidas, aquí, por ejemplo, tomamos una lazar, este, con, vean, aquí, con diferente tipo de estructuras que se pudieran llegar a dar, no, entonces, bueno, esos libros venían, por ejemplo, uno de todas las variantes que venían en una apertura, o también, sí, venían libros, por ejemplo, como estos de Dami, no, que venían sobre una variante, no, ahí de la defensa ortodoxa, en específico esa del peón de Dama, no, aquí vemos cómo había incluso más, más títulos, no, y pues, y cada era un pack por variante, no, uno de la, la variante del cambio, uno de la francesa E5, la Grunfeld, y dependiendo lo que uno jugara, pues, era el tipo de material, no, la, la siciliana dragón, la, la variante Wynowell, la francesa, el PANOP, no, el, el ataque indio del rey, el ataque torre, no, entonces, iba, iba también uno, pues, por medio de Dami, no, estos packs, no, que muchos hemos, este, incluso, eh, utilizado, no, para, para el estudio de, de esta fase del juego, entonces, bueno, esa, esa es una de las, de la época, no, donde venía, se puede decir, el material de tipo impreso, hoy en día está todo esto disponible y es válido, no, y pero viene de manera digital, otra forma, otra forma en la que se estudiaba también, algunos habrán conocido las, las famosas enciclopedias de apertura, no, que venían, no, unas ediciones anuales, otras mensuales, el informador, no, eh, y bueno, eh, aquí traía por variantes, no, aquí dentro de la, de la inglesa, de la, de la apertura inglesa, aquí te decía, no, en ese orden de variantes, permítanme si le quiere ir la, ahí está, ahí está, se quería quedar sin batería, no lo logró, entonces, aquí en la, en la inglesa, por ejemplo, aquí vemos, no, en esta variante, en este orden de jugar, bueno, aquí viene la recomendación, ¿no?, ¿no?, de la enciclopedia de apertura, incluso una valoración de la posición, acá vemos desde, desde, desde el Benco, ¿no?, en este orden de jugada, aquí venía, ¿no?, dando una, una serie de recomendación de, de variantes, aquí viene el nombre de las variantes, por ejemplo, ahí, en algunas viene por ahí el, el, el nombre de la, de la variante, vamos a ver si encontramos alguna por aquí, la Grunfeld, ¿no?, bueno, aquí no, no trae, pero aquí viene el orden de variantes, y aquí uno estudiaba, o sea, uno se buscaba su línea, ¿no?, el que jugaba a la siciliana, se iba al tramo de la siciliana, el que jugaba a la Grunfeld, estaba aquí, aquí está la, la defensa india del rey, ¿no?, aquí está la, la variante del fianchetto, ¿no?, la, 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 la variación, el, el ataque de los cuatro peones, por ejemplo, yo, si yo jugaba con negras, y ah, es que este cuate usa el ataque de los cuatro peones, buscaba uno esta información, ¿no?, y aquí iba viendo uno, hasta el tiro cinco, entraba el ataque de los cuatro peones, y aquí, y aquí venían ya las, las, este, las, las variantes, las variantes que a partir del tiro cinco, ¿no?, después de F4, ¿no?, que venía entre en Roque y P11-5 dentro de las más, ¿no?, y de ahí se iba, entonces uno, uno iba estudiando, y aquí inclusive en algunos, aquí daba algunas, algunas partidas de, 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 de recomendación, de recomendación, de, de, de quienes habían jugado ese, ese, ese tipo de, 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 de posiciones, por ejemplo, acá, la, acá, parte de la, acá, acá vemos la variante Samish, acá vimos la variante Samish, que cuando entra con F3, ¿no?, si algún otro, por ejemplo, estudiaba que aquí la, la defensa eslava, aquí venía, no entraba, uno llegaba hasta este orden donde tomaba, ¿no?, si uno la iba, jugaba el peón de dama y veía a un rival, y entonces uno buscaba este tipo de material, era un poco complicado, pero igual, y ahorita está digitalizado y, y corre un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso pues se puede decir que hasta antes de los dos mil, en manera impresa, ¿no?, se sigue utilizando, es vigente, es válido, si usted lo tiene, lo puede utilizar para el estudio de las aperturas. Y bueno, otra de las formas que ya es más común hoy en día, eh, primeramente en la red, eh, todas las, las aplicaciones de juego, por ejemplo, Lightchess, ¿no?, dentro de, de sus herramientas, trae un explorador de apertura, ¿no?, que bueno, a veces la ayuda de alguien que sepa, un servidor, puede contratar, incluso, oye, César, a ver, apóyame, muy fuerte la apertura, ¿no?, y aquí, aquí le va dando, ¿no?, aunque está un poco más de tipo estadístico, está de tipo estadístico, más adelante haremos un video, vamos a ver cómo toda la teoría se respalda, la respalda en la estadística, ¿no?, como, cómo está elaborada la, 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 la teoría, ¿no? Entonces, aquí, aquí hay una serie de partidas que tiene, ¿no?, aquí vean, hay, hay, hay un millón ochenta y ocho con D4 y ochocientas veintiséis mil con D4, ahí están las flechitas, marcando, ¿no?, qué tipo con esta otra cuantas hay, doscientos treinta y cinco mil con el caballo, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, este es en Lightchess, en, en chess.com, aquí donde dice aprender, aquí dice apertura, lo que tiene en cuenta en chess.com, ¿me entiendes? Aquí, por ejemplo, usted entra y aquí, aquí es la sección de aperturas de ajedrez, aquí, ahí hay muchos blogs, muchos blogs, muchas páginas, inclusive puede poner en el buscador, eh, aperturas de ajedrez y hasta el Wikipedia le responde, aquí están, están las aperturas de estadística, acá están con nombres, acá las vemos con nombres, acá las vemos con nombres, ¿no? Acá las vemos con nombres, y hagan Víctor del Rey, Escocesa, ¿no? Vinicio India, India de Dama, ¿no? Aquí vemos, aquí vemos, por ejemplo, en este, por ejemplo, en el Chess Base, eh, trae su sección de apertura, usted puede comprar ahí sus, sus, sus videos, claro, como vienen los packs de determinadas variantes, ahí viene aperturas de la A a la Z, quiero decir, oye, quiero de la española ver qué hay, de la española, usted le da click aquí, y lo, y lo manda, y usted lo puede comprar, ahí viene la española, ahí vienen las variantes, berlinesa, Marshall, incluso ya nada más con consultarlo, ya usted está viendo, ah, mire esas variantes, y lo puede buscar, en el YouTube, en el YouTube, usted va, va, va y pone en el, en el, en el YouTube, este, aquí tranquilamente, en el, en el YouTube, sí, aquí tranquilamente, en el, en el, en el YouTube, usted pone aquí, aperturas de ajedrez, aperturas de ajedrez, ¿no? Y le puede, puede ser, las aperturas de ajedrez más agresivas, las aperturas de ajedrez más instructivas, o sea, aquí, pues, a veces tiene uno que leer varias, porque son muchas, ¿no? Pero esta es otra forma, y bueno, la más actual, que todos nosotros conocemos, eh, normalmente ya hoy en día, nos ayudamos mucho, de lo que son los árboles de apertura, los motores, ¿no? Aquí tenemos un árbol, abrimos un tablero digital, y aquí tenemos un árbol, aquí tenemos un árbol de apertura, ¿no? Que es también en base a una, a una base de datos que yo tengo ahí de partidas, que bueno, me clasifica y, y me cuantifica los aproximados, y todo va de acuerdo, lo respaldan las, las líneas teóricas, también están los módulos, los módulos que, que, que uno le, le, le puede ingresar al, 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 al tablero virtual, para que inclusive en cada posición, ir, ir si quiere uno debatiendo, oye, y este por qué sí, este por qué no, el módulo es una ayuda, ¿me entiende? Aquí uno va ingresando la, 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 las jugadas, ¿no? Y el módulo, por ejemplo, propone de cinco, este dice que caballo F6, y él dice que caballo F6 es la dos, puede variar, o sea, cosas así, ¿me entiende? Pero, por ejemplo, después de esta, este manda C4, al fil F4, C4, aquí C4, caballo F3, al fil F4 es la tercera, acá puede ser la primera, pero van variando, no, no mucho, ¿no? Hay mucho, pero este, más o menos se, se relaciona. Entonces, pues esto es con la, con la finalidad, ¿no? De que usted sepa cómo se, se estudia apertura hoy en día, con cualquiera de estos medios digitales, y bueno, en las páginas web online, hay muchos blogs, igual con un servidor también, me interesa, un mensaje, inbox, y bueno, pudiéramos estarlo apoyando. Sale, muy bien, me despido, estamos pendientes para la próxima, denle like al video, retweetenlo, ahí distribuyenlo con las amistades, adiós.